Hay tantos lugares para salir al aire libre aquí en el hermoso condado de Butte, California. Desde el popular Bedwell Park hasta el priscino Paradise Lake en las estribaciones, desde el lago Orville hasta la icónica Table Mountain y todos los lugares intermedios. Si eres un excursionista experimentado o un novato en actividades al aire libre, tenemos todo lo que necesitas saber para comenzar a caminar y disfrutar lo mejor de lo que el norte de California tiene que ofrecer. Hola, soy Alicia de Explore Butte County y hoy vamos a contarles todo lo que necesitas para salir y disfrutar de un día de caminata. ¿Listos? El senderismo es una excelente manera de salir al aire libre, pasar tiempo con otros y explorar toda la belleza natural del condado de Butte. El senderismo es para todos. Esto es lo que necesitas saber para comenzar. Primero, deberá encontrar un compañero de excursión. Luego, seleccionar una caminata, preparar las mochilas para el día y luego salir a disfrutarlo. Salir de caminata no requiere mucho equipo. Esto es lo que solemos empacar para un viaje corto de un día, una mochila, zapatos o botas para caminar, pantalones o pantalones cortos, una camisa, una chaqueta ligera, una visera o sombrero, un cubrebocas, un snack, botiquín de primeros auxilios, repelente de insectos, protector solar, un mapa, una brújula y una botella de agua. La mayoría de los senderos autorizados tienen en cuenta su nivel de dificultad, que es algo que querrá comprobar antes de empezar. Recomendamos utilizar los mapas producidos localmente que tienden a compartir la información más precisa sobre los senderos locales. Puede esperar que una milla tome unos 30 minutos. Para obtener su gerencia sobre rutas de senderismo en todo el área, visite el sitio web Explore Butte County. El condado de Butte tiene un sendero para todos. En la mañana del día de su caminata, verifique el pronóstico de tiempo y la temperatura actual. Al vestirse para la caminata, una buena recomendación es usar capas, especialmente durante los meses que no son de verano. Llevar suficiente agua para el día es muy importante. Debe planear traer 30 onzas de agua por cada hora de caminata. Y no se olvide de los snacks. Productos no perecederos, así como frutas secas, nueces o barras energéticas, son muy buena opción. Si participa en la campaña Hike Butte CA, traiga su smartphone. Se utilizará para registrarse en cada comienzo de sendero y realizar un seguimiento de su progreso hacia las recompensas y obsequios. La seguridad en los senderos es una parte muy importante de estar al aire libre. El senderismo es una actividad segura y agradable, pero al salir de las zonas urbanas, es bueno estar completamente preparado. Dos elementos que debe asegurarse de incluir en su mochila son repelente de insectos y protector solar. Las garrapatas y los mosquitos pueden estar presentes. Una recomendación para después de estar al aire libre es comprobar que no tenga garrapatas y ducharse al concluir o unas horas después. Para la exposición al sol, se puede aplicar protector solar. Además, siempre es útil tener un buen sombrero de aventura. El condado de Butte es conocido por sus hermosos robles de valle, pero también tenemos roble venenoso, con el que querrá tener cuidado. Si va de excursión con perros, su pelaje puede llevar los residuos, así que manténgalo cerca. Mantenerse dentro de los senderos establecidos es muy importante. Caminar fuera del sendero puede provocar erosión, causar daños nocivos a los parques o hacer que los excursionistas se pierdan. Para las precauciones de COVID, asegúrese de tener un cubrebocas listo para usar cuando otros excursionistas estén pasando. Es fácil perder la noción del tiempo mientras disfruta del aire libre. Tenga en consideración cuando es la puesta del sol y planifique sus rutas para regresar a su vehículo antes de que oscurezca. Por último, siempre dígale a alguien que va a hacer una caminata y traiga a un amigo cuando esté al aire libre. Ha llegado el momento de llegar a su destino y disfrutar del día. Cuando esté en el sendero, esté atento a los marcadores del comienzo del sendero, que muestran dónde se encuentra y hacia dónde se dirige. A no dejar rastro, podemos mantener nuestros parques y senderos en excelente forma durante muchos años. Asegúrese de tomar solo fotos y disfrutar. Salir a caminar es tan fácil como encontrar un compañero de excursión, elegir una caminata, empatar una bolsa y disfrutar del aire libre. Estás siempre atento al clima y si necesitas una lista de empaque, hemos vinculado una lista de descripción a continuación. Asegúrese de tomar muchas fotos y compartirlas con el hashtag HikeViewCA. Con tanto que ver en el condado de View, espero que pronto puedas salir al aire libre y tener una aventura. Disfrute de su tiempo caminando, gracias por su atención y los veré en el camino. ¡Gracias!